¿Qué es la Agencia de Cooperación Internacional? Sin lugar a dudas creemos que es un día muy especial. La idea es poder estar trabajando público-privado y fundamentalmente a través de la Agencia de Cooperación Internacional y del Ente de Coordinación del Área Metropolitana poder estar ayudando a los municipios comunes y también al privado, al productor, al industrial, a todos los que conforman el ente privado de producción para poder ayudarlo a llegar al plano internacional. Este es uno de los desafíos de hoy del programa de comercio exterior y bueno, estamos muy felices por eso. Y el desafío de insertarse a través de la gestión, insertarse en los entes de cancillería, de las misiones comerciales, gestionar, como vos bien dijiste, un espacio para formar parte del mismo. Tal cual, lo que nosotros decimos de ocupar la silla, la silla que no ocupa uno, la ocupa otra región de la Argentina y por ahí esas localidades empiezan a tener ventajas que uno no llega. Por eso creemos que tenemos que ocupar la silla, tenemos que ir a representar a nuestros productores y en esto hemos puesto el Ente también de Coordinación del Área Metropolitana para que también las localidades del interior puedan estar accediendo a esto que tal vez si no fuera por una ciudad capital no podrían. Y que los funcionarios, con el mayor respeto te lo digo, quienes ocupan un lugar en alguna oficina específica, con aire acondicionado y toda la comunidad, salgan a la calle, vayan al encuentro. De una infinidad de microemprendedores, te lo digo con conocimiento, que sabés que andamos mucho, permanentemente descubrimos una PyME con potencialidad, con desarrollo y desafío. Que a veces hasta hay que ayudarlos para que tengan el insumo para fabricar. Por eso lo dijimos en la campaña que queríamos levantar Santa Fe y también dijimos que íbamos a hacer una gestión territorial. Y esto es un poco lo que le he pedido a mis funcionarios y a su vez queremos hacer visible todo esto para que esto, si por ahí el funcionario no está accediendo hasta el interior, que a través de esto sepan que nosotros tenemos las puertas abiertas. Tanto la agencia como el ente, que va a hacer reuniones en cada localidad para poder unir distintos productores, y a su vez nosotros desde la Secretaría de Producción, por eso también sentamos la Secretaría de Producción en la mesa, porque creemos que también desde la ciudad capital, desde todos los emprendedurismos que estamos coordinando a través de esa área, podemos estar potenciando aquel pequeño productor o PyME que no puede llegar y que a través de la ciudad Santa Fe queremos que ojalá podamos estar exportando su producto al mundo.